¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez en esta Tu Casa Imagen Televisión Guadalajara. Feliz inicio de semana, auguramos que usted tendrá una semana exitosa, plena, llena de salud, mucho trabajo y con mucha alegría le damos lo más importante acontecido en este lunes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los oficiales detuvieron a tres sospechosos, dos hombres y una mujer. Se logra detener a tres, a tres de ellos, dos masculinos, una femenina. Se aseguran a tres armas y se logra liberar a las personas, se recupera el monto. Durante el robo fueron privados de la libertad cuatro mujeres y un hombre. Al final fueron liberados por oficiales tapatidos. Todos resultaron ileso. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y con las manos vacías se fueron un par de ladrones que se robaron un camión cargado con cinco millones de pesos en medicamento y después lo abandonaron. Un camión robado cargado con medicinas de patente valoradas en millones de pesos fue recuperado por la comisaría de Tlaquepaque. Todo inició con un reporte realizado en 911 por el conductor del camión, quien informó a las autoridades que había sido despojado con violencia del vehículo pesado. En respuesta, la comisaría de Tlaquepaque implementó un operativo en la zona del asalto para localizar el camión. Todo parece indicar que los ladrones abandonaron el vehículo cerca del lugar del asalto tras notar que se incrementaba la presencia policial en la zona. Fue gracias al sistema de rastreo GPS escondido en el vehículo que los oficiales pudieron localizar el camión en el cruce de las calles Fueye y Refinería en la colonia Lázaro Cárdenas. La carga evaluada en cerca de cinco millones de pesos fue asegurada. El Ministerio Público fue notificado e inició la investigación correspondiente. A pesar de la rápida respuesta de los oficiales, hasta el momento no hay detenidos, pero las autoridades continúan buscando a los responsables del robo. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Mira, ya pasó una semana desde que se fugó un reo cuando era atendido por problemas de salud. Todo esto en el hospital civil. A una semana que se fugó el preso Joel Iván N. cuando era atendido por problemas de salud en el hospital civil de Guadalajara, el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, desde las instalaciones del núcleo penitenciario de Puente Grande, dijo que tanto el ex recluido en el penal preventivo y su custodio no son localizados y que además pudo haber un apoyo para que escapara. El prisionero que escapó tenía sangrado del tubo gástrico y su condición era delicada. A una semana de que Joel Iván N. se fugó del hospital civil, autoridades penitenciarias señalan que está muy delicado de salud e incluso pudiera perder la vida. Hoy parece ser que nuestro policía custodio responsable de su resguardo fue el responsable, pero todo apunta a que hubo alguna otra persona, porque para haberse evadido a esta persona tuvo que haber sido prácticamente cargado. El custodio que aún no ha sido hallado será separado de su cargo. Se giró un oficio para efecto de que lo turne a la dirección de asuntos internos de la propia Secretaría de Seguridad y se separe en su momento ya fincada la responsabilidad en que incurrió el servidor público, que hoy es más que evidente, al menos el abandono de servicio. El custodio tenía 25 años de servicio y nunca había tenido una falta en su labor. Se presume que el descuido que tuvo para que escapara fue compasivo, ya que el reo no era de alta peligrosidad y su abogado de oficio no consiguió que saliera por robo calificado con cuatro años, nueve meses, tiempo que ya había cumplido. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y una joven de 19 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental con un balazo en el cráneo. Los vecinos contaron que los jóvenes constantemente discutían, incluso llegaban a las agresiones físicas. Los hechos ocurrieron en la colonia Cerro del Cuatro y el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, mientras que agentes de la fiscalía siguen buscando al autor del feminicidio. Y es que hay impunidad en los feminicidios, como es el caso de Nicole. Esta, la adolescente que hace un año fue asesinada por su cuñado y no fue detenido. Hoy su familia salió a las calles a exigir justicia. A un año del feminicidio de Nicole Suárez Ruiz, una joven de 14 años, su familia y amigos continúan buscando justicia, enfrentando un proceso de investigación que hasta la fecha, aseguran, no ha presentado avances significativos. En un acto de desesperación y dolor, familiares y amigos bloquearon temporalmente carretera a Chapala en las inmediaciones del fraccionamiento a los agaves para exigir a la Fiscalía del Estado de Jalisco agilizar las investigaciones. No sabemos qué fue lo que pasó, porque yo a mi hija la encontré tirada en la calle a las ocho y media de la mañana. Todavía la encontramos con vida, pero ya llegaba la luz verde, ya no alcanzamos a salvarme. Según Anaís Ruiz, madre de Nicole, un vecino cuñado de la joven, es señalado como el presunto feminicida. Nicole fue encontrada inconsciente y tirada en la calle por su madre la madrugada del 5 de enero de 2023. Nicole aún presentaba signos vitales, pero falleció horas más tarde en un puesto de socorro. La consternada madre reclama que a pesar de tener identificado al presunto culpable, quien incluso señalan que tiene una orden de aprehensión, no se ha logrado su captura. Asimismo, la madre de Nicole afirma haber recibido mensajes del presunto asesino, amenazándola y alegando haber pagado a la Fiscalía 300 mil pesos para evitar su detención. De hecho, pues hasta la fecha no ha pasado nada. El asesino sería prójulo, todavía están descargados de mandarles mensajes, amenazándome diciendo que espera que tenga el valor de verlo de frente. Ya que él quiera venir con gente armada, va a venir a hacer muchas papeles que había recibido. Y tengo mensajes donde él me dice que nunca lo van a atrapar porque le pagó a la Fiscalía 300 mil pesos para que no lo haga. El caso ha motivado diversas manifestaciones como la de hoy, que buscan llamar la atención de las autoridades sobre este feminicidio que después de un año sigue sin resolverse. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Tome nota, el día de mañana comienza la segunda etapa de vacunación anticovid a personas vulnerables. A partir de mañana, 23 de enero, comienza la segunda etapa de vacuna anticovid para grupos vulnerables. La Secretaría de Salud Jalisco recibió 10 mil dosis, más de un total de 50 mil vacunas de Spivax de laboratorios Moderna, adquirida por el gobierno del estado. Las vacunas se podrán aplicar en centros de salud y unidades médicas de servicios de salud Jalisco, distribuidas en diversos municipios del estado, a donde podrán acudir niñas, niños o adolescentes con cáncer, adultos con cáncer y personas con trasplante de órganos o enfermedades renales. Las personas pertenecientes a estos grupos deberán acudir a la unidad de su elección, previo al registro en la plataforma estatal vacunación.jalisco.gov.mx, y deberán presentar impreso el QR que se genera al momento de su registro y un resumen clínico que avale su enfermedad. Por otra parte, la Secretaría de Salud Jalisco comparte que en la tercera semana epidemiológica se han confirmado 73 casos de COVID-19. Para Imagen, Erick Franco. Hay confusión entre usuarios del transporte público, pues tras las obras de la llamada Estrella de la Muerte, desconocen dónde están los paraderos oficiales. A unos días de haber sido inaugurado el polígono Ramón Corona, mejor conocido como la Estrella de la Muerte, aún muchos usuarios del transporte público desconocen dónde tendrán que tomar su ruta del camión, y es que entre las obras realizadas está la reubicación de los paraderos oficiales. Pues, a ver cómo nos va. ¿Qué le pareció la obra? Pues está muy difícil para todos. ¿Sí se le complica? Pues algo. Con una inversión de 125 millones de pesos, se contempló reorganizar las paradas de 55 rutas, pues los accidentes eran constantes en ese sitio. Ahora, las rutas estarán distribuidas cinco cuadras a la redonda. Es por ello que el Ayuntamiento de Guadalajara realiza una campaña para informarles a los ciudadanos sobre los paraderos oficiales. A partir del sábado, que se hicieron cambios de transporte públicos, se ha estado dando difusión a los usuarios sobre los nuevos paraderos, los paraderos ahora oficiales. El cambio viene en dos momentos, el primero el 20 de enero y el segundo el 27 de enero. De las 77 rutas que circulaban por este polígono, ahora solo lo harán 20, reduciendo el riesgo para todos los usuarios. Si usted todavía no sabe cuál es la parada correcta que va a tener que utilizar, arriba de ella, sobre los postes, van a venir marcadas con letreros las rutas de los camiones del transporte público. La verdad es que la gente es muy receptiva, no hemos tenido ningún inconveniente. Se les ubica al usuario desde que llegan para que al regreso pueda ser más sencillo. Pues yo creo que sí, porque antes como que traían un revolvedero con todo, ¿no? Antes era un mundo de gente aquí, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que ayuda mucho. En el proyecto realizado sobre la avenida 16 de Septiembre y la calle Leandro Valle, también se contempló plantar más de 300 árboles. Para Imagen, Kevin Esqueda. Esta tarde en la Plaza de Armas aquí en Guadalajara, homenajearon al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, por su natalicio número 50. Amigos cercanos y partidistas del PRI en Jalisco, homenajearon por su natalicio 50 a Jorge Aristóteles Sandoval. Realizan ceremonia conmemorativa en la Plaza de Armas de Guadalajara en honor de Jorge Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, que este 22 de enero del 2024 cumpliría 50 años. Entre los asistentes estuvo el exsecretario general de gobierno de la Administración 2013-2018, Roberto López Lara, amigo cercano, que emitió un emotivo mensaje. Hoy celebramos la vida de los 50 años de Aristóteles Sandoval. No se dice fácil, es una palabra fuerte. Poner de la mano muchas horas en este edificio, muchas horas de trabajo. Por su parte, el presidente del PRI Jalisco, Antonio Padilla, señaló que hay gente que era muy cercana al exgobernador priista, que ahora por intereses mezquinos ya están en otros partidos. Yo lo he dicho muy claro, quien encabeza a este grupo de traidores es Claudia Delgadillo. Yo creo que Aristóteles estaría avergonzado de ver cómo estos personajes se han sumado, o están en un proyecto que representa todo lo contrario a lo que Aristóteles, o por lo que Aristóteles siempre luchó. Laura Aro, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, también recordó a Aristóteles a tres años de su magnicidio en Puerto Vallarta. Que hoy estemos conmemorando el aniversario, el 50 aniversario de un joven que se atrevió a romper paradigmas, que se atrevió a hacer las cosas de manera distintas, que se atrevió a soñar. Entre los asistentes también estuvo el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, dio un merecido reconocimiento al personal jubilado de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Con un sentido homenaje, se realizó un merecido reconocimiento al personal jubilado de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Juan José Frangé Sá, de Presidente Municipal, expresa su reconocimiento a quienes dieron parte de su vida arriesgando la misma en beneficio de los ciudadanos. Quiero decirles que para ser bombero cada día me convenzo más que lo que se necesita hoy es una vocación. Esto es como la vocación de un maestro. Pero aquí hay una gran diferencia. Ustedes se juegan la vida. Se jugaron la vida durante 30 años y pusieron en alto el nombre de la Protección Civil. Uno de los bomberos homenajeados compartió ante las cámaras de imagen su sentimiento al cumplir 31 años de servicio en esta dependencia. Todavía no creo, ya no estoy dentro de la corporación. Yo llegué en el 92. Esta ha sido mi casa por tanto tiempo. Tengo muchos amigos. No hay a quien abrazar, a quien saludar. Pero sí con algo de nostalgia porque yo nací aquí. Como parte de este reconocimiento, también se jubiló a Akira, perrita especialista en búsqueda y detección de pólvora y pirotecnia. Dentro del mismo evento, se realizó la reapertura del denominado Pasillo de Nuestros Héroes, en donde lucen las fotografías del personal retirado al Servicio de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Para Imagen, Charly Saucedo. Gracias por acompañarme. Soy Rey Suárez. Le invito a usted a que le ponga una actitud súper positiva esta semana. Buenas noches. Descanse.